Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, el 16 de julio, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Nuestra Señora del Monte Carmelo, referida comúnmente como Virgen del Carmen, es una de las diversas advocaciones de la Virgen María. Hoy es la fiesta del Carmen en algunas partes del mundo y es considerada como fiesta de preceptos. Respecto del origen del mensaje de la Virgen del Carmen, el domingo 16 de julio del año 1251, San Simón de Stop, Superior General de los Padres Carmelita, estaba rezando por el destino de su orden cuando se le apareció la Virgen María. Estaba ella vestida de hábito carmelita, llevaba al niño Jesús en sus brazos y en su mano el escapulario, que le entregó diciendo, «Recibe, Hijo mío, ese escapulario de tu orden, que será de hoy en adelante señal de mi confraternidad, privilegio para ti y para todos los que lo viste. Que muriese con él no padecerá el fuego eterno. Es una señal de salvación, amparo en los peligros del cuerpo y del alma, alianza de paz y pacto sempiterno». Queridos hermanos y hermanos, pidamos a Nuestra Señora del Carmen que por su intercesión nos afiancemos a su Hijo Jesucristo. Soy el Padre Franklin Camacho y no olvides que tú también te has llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos